Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas, de colección. Hola que tal amigas y amigos de Youtube, espero que estés bien en este día y que la paz de el señor esté contigo. Hoy les traemos un contenido muy interesante pero antes permíteme decirte que te suscribas y les de me gusta y activa la campana, ahora comenzamos. Hola que tal amigas y amigos amantes de la numismática, soy Cava y hoy le traemos un nuevo contenido que se trata de esa moneda que ven en sus pantallas, una moneda de 50 centavos de dólar del año 1964, también conocida como el Hall Dollar Kennedy. En este corto video estaremos hablando sobre la historia de la moneda, le daremos precios de referencia de la moneda, el precio de la moneda fundida como plata, el peso de la moneda, certificada, también estaremos hablando de los precios de la moneda certificada según su grado y el precio de la moneda con un error que es el que estaremos hablando e investigando en este contenido. Ojo, el precio del error que le voy a dar es la moneda certificada con el error. Una moneda sin certificación puede tener el error pero no en el mercado, no vale lo que cuesta certificada porque cuando usted certifica una moneda está garantizando que el comprador está comprando algo legítimo, real y válido. Muchas veces toda esa moneda de plata se falsifica mucho y por eso es que es bueno certificarla para saber si la moneda es real. La moneda de 50 centavos de dólar del año 1964 también es conocida como el medio dólar de Kennedy. Esta moneda es especialmente notable porque fue el primer año de acuñación de la serie Kennedy. Es una moneda lanzada en honor al presidente John F. Kennedy después de su asesinato en el 1963. Está compuesta del 90% de plata y el 10% de cobre por lo que le da un brillo distintivo a la moneda. En el anverso de la moneda podemos ver el retrato del presidente Kennedy y en el reverso podemos apreciar el escudo de arma de los Estados Unidos de América junto con el valor nominal de la moneda. Ahora continuemos con la clasificación de la moneda según su grado y sus precios. Bueno, esta moneda clasificada en grado MS60 tiene un valor de 12 dólares y certificada en MS61 tiene un valor de 13 dólares. Y si la certifica y te da un grado MS63 tiene un valor de 17 dólares y esa misma moneda certificada en MS64 tiene un valor de 20 dólares. Aquí vemos que va subiendo la moneda de precio porque también va subiendo el grado, el grado de conservación. Y clasificada en MS65 tiene un valor de 40 dólares. Y esa misma moneda certificada en MS66 tiene un valor de 85 dólares. Y esa misma moneda certificada en MS67 tiene un valor de 575 dólares. Y certificada en MS68 que es el grado más alto que se ha certificado tiene un valor de 9,810 dólares. Escuche bien, certificada en MS68 tiene un valor de 9,810 dólares. Bueno, ahora aquí vamos a hablar del error que se encontró en esta moneda. Uno de los errores, porque esta moneda se le han encontrado muchos errores en diferentes años. Esta moneda de 1964, el Hall Dollar Kennedy, con un error conocido como canto acuñado, tiene un valor de 3,450 dólares. Es posible que en el mercado valga menos o más dependiendo de la cantidad que hayan vendiéndose y la demanda que tenga. Mientras menos moneda haya ofreciéndose en el mercado, la demanda será mayor. Si tenganlo por seguro y el precio será más alto. Pues ya lo saben, esta moneda con el error canto acuñado tiene un valor de 3,450 dólares. Como siempre les reitero que estos precios son precios aproximados en la escala de Shelton, que puede variar más o menos. Es para que usted tenga una noción de qué vale su moneda. Así que hasta aquí el contenido de hoy. Si te gustó dale me gusta. Activa la campanita. Dale al súper gracias si quieres o puedes. Y hasta el próximo video mi gente. Estaremos haciendo más videos.